Hello, bienvenidos una vez más, yo soy Camila y bienvenidos a mi proceso de remodelación de feed, claro que sí. Ok, les voy a contar un poquito de esto. Yo no me estaba sintiendo muy bien con mi feed, con cómo estaba mi Instagram hace unos meses. La verdad es que estaba sintiendo que estaba completamente saturado y justamente por eso me sentía desmotivada a crear contenido para Instagram. No sé, necesitaba un cambio. Entonces lo que hice fue irme a Pinterest, que ustedes ya saben que nos salva la vida cuando queremos encontrar inspiración y busqué feed minimalista. Me encontré con estilos de feed como estos que ustedes están viendo por aquí y me di cuenta que a mi feed le hacían falta algunas fotos para darle un poco más de dinamismo, pero sin perder la estética. Es decir, si ustedes miraban mi feed antes, se van a dar cuenta que todas eran fotos mías en plano medio o un poco más cerca casi todas las fotos las hacía con la cámara y las producía y justamente pensar en que era todo un trabajo detrás de cada foto y que no lo podía hacer tan dinámico, me hacía sentir demasiado agotada mentalmente como para crear todas las fotos que quería crear en Instagram. Entonces cuando me di cuenta que existían este tipo de fotos que son como fotos de descanso o de relleno en donde también podía mostrarles cosas de mi día a día, una parte de mi outfit, algún detalle de lo que estaba utilizando me enamoré y decidí irme por un feed un poco más minimal, más sobrio, más neutro porque sentí que también mi feed de antes era más cargado y como contrastado, no sé no les voy a decir que no me gustaba porque me gustaban mucho mis fotos, sin embargo no me sentía del todo contenta entonces una vez que encontré el estilo de feed que quería y que sentía que iba conmigo lo que hice fue hacer un par de sesiones de fotos con mi celular, algo muy rápido que esto como les digo era algo que yo no hacía antes, antes como que era demasiada producción para hacer una sola foto tomé algunas fotos simplemente un día que estaba arreglada, que tenía un outfit bonito y de ahí decidí sacar una paleta de color con la que me sentía a gusto esta fue la paleta de color que salió de esa foto y lo hice en FixArt lo único que hice fue abrir la foto dentro de la aplicación y me fui a la parte de dibujar y ahí usando el gotero seleccioné los colores que más predominaban en la foto luego fui haciendo formas para saber cuál era la gama de colores que iba a utilizar y este fue el resultado pueden hacer un mood board que les va a ayudar muchísimo si no tienen mucha idea de cómo quieren que esté su feed en mi caso yo no hice el mood board pero sí hice la paleta de color y ya una vez que dije ok, ya sé qué colores me funcionan para algunos spots, para algunos outfits que puedo utilizar en fotos ahora sí me tomé muchas fotos básicamente todo este mes lo que estuve haciendo fue aprovechar cuando iba a salir de casa cuando tenía un outfit bonito y todas las fotos las estuve tomando con mi celular al encontrar la paleta de color también me di cuenta que debía modificar un poquito la manera en la que estaba editando mis fotos y no las estoy editando muy drástico, como les digo quiero que mi fit se vea más neutro no como que tenga un color característico sino algo un poco más sobrio empecé a probar algunos estilos de edición en Lightroom que ustedes saben que es mi aplicación favorita para editar y les voy a mostrar justamente cómo es que estoy editando mis fotos ahora es algo súper sencillo pero siento que va muy bien con la paleta de color que elegí y no se ven como súper editadas entonces eso me gusta mucho ya saben que en Lightroom ustedes pueden guardar un preajuste o copiarlo de otra foto que eso es lo máximo cuando queremos tener un feed organizado entonces básicamente lo que estoy haciendo y les voy a dar el ejemplo con esta foto de acá es bajo un poquito las iluminaciones y los blancos de las fotos pero esto no lo hago en todas las fotos porque depende de la luz con la que se haya tomado entonces en algunas lo suelo hacer un poquito para que el blanco no se vea tan estallado y luego nos vamos a la parte de color y en mezcla hago algo muy similar a lo que hacía antes con los rojos que es saturarlos un poquito y bajar la luminancia luego en los amarillos también los desaturo sutilmente aumento la luminancia de los amarillos y muevo el tono ligeramente para que se vea un poco más hacia el rojo y no tanto hacia el verde y básicamente eso es lo que estoy haciendo con los colores de mis fotos no estoy moviendo nada más si hay un color que sea demasiado llamativo lo que hago es desaturarlo un poquito para que no sea too much y no me pase lo mismo que me estaba pasando antes con mi feed y ese es el preajuste que he estado utilizando en todas mis fotos ahora algo que no estaba haciendo antes como les digo y ahora siento que sí además porque me he motivado a tomar muchas fotos porque ha sido demasiado sencillo con mi celular es organizarlas antes de publicarlas algo que pasa muy seguido cuando sentimos que queremos cambiar nuestro feed es que de alguna manera sentimos que ya no va a encajar con lo que estábamos haciendo anteriormente en Instagram entonces surge como esa cuestión de ¿y qué hago? ¿elimino las fotos de antes o no? miren, lo que yo les aconsejo es que vayan progresivamente no hay necesidad de eliminarlas todas o por lo menos yo no he hecho eso lo que sí he hecho es archivar algunas fotos que siento que no van tanto con el feed que estoy llevando ahora pero han sido un par de fotos simplemente como para que se vea un poco más uniforme igual va a ser progresivo el cambio no espero que sea como demasiado marcado como aquí cambié mi feed y aquí ya es completamente diferente como les digo creo que es un cambio más progresivo y me gusta mucho entonces antes de publicar las fotos volví a usar Preview que esta es una aplicación que yo ya les había recomendado antes y en Preview lo que hice fue poner todas las fotos que había tomado que creía que funcionaban para un nuevo feed para esto antes de publicarlas y antes de empezar como mi remodelación tomé varias fotos y primero las puse acá antes de publicarlas en Instagram para saber cómo era que iba a funcionar, cuáles servían y cuáles no y en qué orden debía publicarlas en el momento en el que lo hiciera fui añadiendo todas mis fotos y lo chévere de esta aplicación es que ustedes pueden cambiar el orden intercambiar algunas fotos, esto no lo pueden hacer en Instagram lo aclaro porque sé que a veces me lo preguntan no se puede hacer en Instagram, lo deben hacer en Preview para que luego ustedes sepan y no se arrepientan luego como de ay no debía haber publicado esta foto así fue como yo lo decidí hacer antes de ponerme a publicar fotos que me gustaban pero que de pronto si las publicaba con afán luego me iba a arrepentir de publicarlas en ese orden entonces me fui a Preview, añadí todas las fotos que tenía algunas fotos de relleno como les digo, otras de cuerpo completo y como se dan cuenta hay unas de cuerpo completo que cuando las ponía en Preview me daba cuenta que si las subía a Instagram en el feed se iban a ver cortadas y no me encanta tanto como se ve hubo una que publiqué de hecho en Instagram pero luego la archivé justamente por lo mismo porque sentí que se veía cortada y se veía raro entonces sí, he estado planificando más las fotos que voy a subir y el contenido que tengo para poder estar mucho más activa en Instagram la verdad es que me siento bastante satisfecha con el resultado que he estado obteniendo creo que cada vez me doy cuenta de algunas fotos que funcionan, otras que no y los spots que he estado utilizando son muy sencillos yo sentí que antes cuando tomaba las fotos me complicaba demasiado en buscar un spot que fuera súper bonito y tenía que ser completamente llamativo y diferente al de la foto anterior y me di cuenta que justamente por buscar spots de ese estilo como que mi Instagram no tenía tanta armonía y eso no me encantaba, no me hacía sentir bien de este estilo de feed un poco más minimalista me gusta que es más armónico, neutro, sobrio, calmado justamente los spots que he estado utilizando son la pared de la sala de mi casa donde a veces entra el sol y se ve muy bien luego estuve haciendo algunas fotos en el parqueadero porque también tiene una pared blanca pero además de eso tiene como las escaleras y le daba un toque diferente sin ser algo que no funcionara dentro del feed y por ejemplo estas fotos que son las más recientes que he tomado las tomé en un spot de una pared que justamente era de colores neutros pero tenía bastante textura y eso le iba a dar algo distinto a las fotos pero sin salirme de algo que funciona dentro de mi feed de Instagram como les digo estoy completamente satisfecha, me siento muy feliz todas estas fotos las he estado tomando con mi celular y algo que quiero recomendarles es que en algunas fotos como la tomaba con la cámara delantera del celular cuando la acercaba así me daba cuenta que estaba como... como que la calidad no era la mejor y en TikTok había visto que estaban recomendando esta aplicación de Remaini no sé si así se pronuncie pero bueno, así es como creo que se pronuncia el punto es que dije voy a descargarla para ver si funciona y la verdad es que me sorprendió, la he usado muy poco funciona bastante bien, acá tienen el antes y el después de una de las fotos donde la probé básicamente ha sido un proceso en el que me he tomado este mes para poder probar diferentes cosas me he dado la oportunidad de hacer fotos donde no necesariamente me veo yo pero que aún así siento que funcionan muy bien tener este estilo de feed y tomar las fotos con el celular siento que me permite mostrarles un poco más de mi día a día de que sea un poco más instantáneo, más eficaz tomar y publicar fotos para Instagram y eso justamente me ha motivado a hacer más y más fotos entonces sí quería hacerles este video para que vieran un poquito cómo es el proceso que yo he estado tomando para modificar mi feed varios de ustedes que me siguen en Instagram se han dado cuenta y me han dicho, Cami estás modificando el feed, estás cambiando el estilo de edición qué estás haciendo y espero que este video les sirva para inspiración si es que ustedes quieren cambiar también su feed si no saben bien cómo tomar fotos para Instagram siento que funciona muy bien y que equilibra bastante el feed tener fotos de relleno, fotos un poquito más de lejos fotos de detalle, de algo que estés haciendo no necesariamente tiene que ser de tu outfit y sí, eso ha sido todo por el video de hoy les voy a estar dejando por aquí un video que sé que les va a gustar mucho así que pueden hacer clic para verlo y si no están suscritos los invito a suscribirse haciendo clic en la partecita de aquí eso es todo y nos vemos en un próximo video adiós